Bueno, comencemos. Hoy voy a dar la unidad 3, que es lo que me faltaba, no sé si estuvieron viendo mis clases, me falta la unidad 3. Bien. Los contenidos que vamos a ver son fotosíntesis, respiración celular, naturaleza y flujo de la información genética, ADN y ciclo celular y mitosis. Bien. La fotosíntesis. Sabemos que es un proceso metabólico por el que las plantas verdes, o sea, las plantas, convierten sustancias inorgánicas, que es el dióxido de carbono y agua, a sustancias orgánicas, o sea, hidratos de carbono. Desprenden oxígeno debido a las transformaciones de energía luminosa en energía química producida por la clorofila. Bien. Clorofila y pigmentos accesorios. Un pigmento es cualquier sustancia que absorba la luz. El color del pigmento está dado por la longitud de onda no absorbido y por lo tanto reflejada. Bien. Si tienen alguna duda, por favor, prendan el micrófono y me dicen. Así vamos bien. Si un pigmento absorbe luz, puede ocurrir una de estas 3 cosas. Bueno, 2 puse. La energía se disipa como calor. La energía puede dar lugar a una reacción química como es la fotosíntesis. Bien. La pilacoide. Sabemos que es una unidad estructural de la fotosíntesis. Procariotas y eucariotas poseen estos sacos que son vesículas. Aplanadas en cuyo interior se encuentran los productos químicos que intervienen en la fotosíntesis. Los tilacoides se apilan como pilas de monedas y las pilas toman colectivamente nombres de grana. O sea que se les dice granas a las pilas de monedas. El área entre las granas se denomina estroma. Ahí vamos, a ver. Ahí podemos ver las estructuras del cloroplasto. Las tilacoides y el estroma. Las granas ahí, que son las pilas de las tilacoides, tienen forma de moneda, de pilas de monedas, digo. Bien. Etapas de la fotosíntesis. Tenemos la reacción lumínica y el ciclo de Calvin. Bien, las reacciones lumínicas son procesos dependientes de la luz. Que se le suele decir etapa clara. Requiere de energía de la luz para fabricar ATP y moléculas portadoras de energía NADPH reducido. Bien. El ciclo de Calvin es una etapa independiente de la luz. Se le dice etapa oscura porque, como dice, que no depende de la luz. En este, el carbono está disponible para las células fotosintéticas, el cual se reduce a un azúcar simple, la glucosa. Interviene el ATP y el NADPH formados por las reacciones dependientes de la luz. O sea, las reacciones que vimos en las reacciones lumínicas. La etapa clara ocurre en la grana, que ya vimos, y la oscura en el estroma de los cloroplastos. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Ahí podemos ver que ahí tenemos una grana. Podemos observar que la ATP y el NADPH entran en lo que es el ciclo de Calvin. Es necesario seis vueltas para el ciclo de Calvin, para poder generar lo que es un NADPH oxidado. Bien. Ahí tenemos abajo donde se realiza lo que es la etapa oscura, que es el estroma. La grana, donde se produce la etapa clara. Y la estilacoide. Pasamos a respiración celular. Acá tenemos la glucólisis y la respiración celular. Bien. Son procesos por los cuales la energía contenida de los carbohidratos es liberada de manera controlada. Durante la respiración, la energía libre que se libera es incorporada en la molécula de ATP. Que puede ser inmediatamente reutilizado en el mantenimiento y desarrollo del organismo. Esta energía es liberada en varios pasos que, como les dije, la glucólisis ocurre en el citosol. Donde cada molécula de glucosa, con sus seis átomos de carbono, se oxida parcialmente, dando lugar a dos moléculas de piruato. Que son tres átomos de carbono. Bien. ¿Alguna duda? Bien. Seguimos. Respiración celular. Cuando el ambiente es aerobio, que contiene oxígeno, y el piruato se oxida totalmente a dióxido de carbono, liberando la energía almacenada en los enlaces piruato y atrapándolas en el ATP. Se divide en dos etapas. El ciclo de los ácidos tricarboxílicos o del ácido cítrico ocurre en la matriz mitocondrial. Después vemos la cadena respiratoria, que se lleva a cabo en las membranas mitocondriales. Bien. Pasamos a la fermentación. Que en la fermentación no encontramos el oxígeno, o sea que está ausente. Y es un ambiente anaerobio. El piruato no produce dióxido de carbono, sino que se suman otras moléculas como el ácido láctico. O el etanol. ¿Alguna duda? Bien. Sigamos. La oxidación del piruato. Ese enlazo entre la glucólisis y la respiración celular es un complejo de reacciones catalizado por un sistema de enzimas localizados en la membrana mitocondrial interna. Bien. Ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Este ciclo, también conocido como el ciclo de Krebs, o cítrico, tiene esencialmente la función de completar el metabolismo del piruato derivado de la glucólisis. Las enzimas se encuentran en la matriz mitocondrial. Que es una de las pocas enzimas que se encuentran en la membrana interna de la mitocondria. Bien. Vamos a ver un poco más a profundidad lo que era la fermentación. Que lo vimos en unas diapositivas anteriores. Bien. El término de fermentación se refiere a la obtención de energía en ausencia del oxígeno. Y generalmente lleva agregado el nombre del producto final de la reacción. El piruato se encuentra disponible luego del proceso de la glucólisis. Muchas células los usan como aceptor terminal, creando productos de desecho que se excretan de la célula. Fermentación láctica. Se producen muchas bacterias, como en algunos protosos y en los músculos esqueléticos humanos. Es responsable de la producción de algunos productos lácteos acidificados, como el yogur, el queso, la crema ácida, etc. Este ácido láctico tiene excelentes propiedades conservantes de los alimentos. Bien. Fermentación alcohólica. Se los encuentran en levaduras, otros hongos y algunas bacterias. La fermentación alcohólica es la base de las siguientes aplicaciones en la alimentación humana. El pan, la cerveza, el vino y otras. Ahí tenemos el proceso de la fermentación alcohólica. Sabemos que tiene que pasar por la glucólisis primero y con el ácido del piruato ocurre la fermentación alcohólica. Bien. Acá ya pasamos a la naturaleza y flujo de la información genética. Vamos a ver los nucleótidos. Un nucleótido se forma por la combinación de tres moléculas. Una base nitrogenada, una pentosa y un ácido fosfórico. Bien. Los nucleótidos pertenecen a dos grupos distintos, según el tipo de pentosa que contienen. Los que contienen ribosa son los ribonucleótidos y los que contienen dexoxirribosa son los desoxirribonucleótidos. Bien. Sabemos que a su vez existen dos grupos de bases nitrogenadas. Las púricas, que son donde entran, que son las adeninas y la guanina. Y las pirimídicas, que incluyen la citosina, la timina y el uracilo. La unión de una base nitrogenada con una pentosa forma un nucleócido. A este se le pueden agregar una, dos o tres moléculas de ácido fosfórico. Y se pueden obtener nucleótidos que se nombran como nucleócidos monofosfato, difosfato o trifosfato. Bien. Si tienen alguna duda, chicos, activen el micrófono, que acá estoy para eso. Bien. A causa de la presencia de los enlaces de alta energía, los nucleócidos difosfato y trifosfato son utilizados como intermedios energéticos. Que son desempeñados principalmente por los ribonucleótidos de adenina. Bien. La función de los nucleótidos es la que cumplen como monómeros de los ácidos nucleicos. Los ribonucleótidos se polimerizan entre sí para formar un ácido ribonucleico, o sea, un ARN. Mientras que los desoxirribonucleótidos se polimerizan dando origen a un ácido desoxirribonucleico. El ADN. Bien. Pasamos al ácido ribonucleico. Ahí podemos observar cuál es su estructura, de qué está compuesta. Bien. El ácido ribonucleico, o ARN como más lo conocemos, es un polímero lineal de ribonucleotidos. Los monómeros del ARN son nucleótidos de cuatro clases. Adenina, guanina, citosina y uracilo. En el ARN no hay nucleótidos de timina. Eso se tiene que acordar bien. Los nucleótidos se enlazan entre sí mediante el enlace fosfodiéster. Sabemos que los dos extremos de la cadena son distintos. El primer nucleótido en la cadena tiene un grupo fosfato libre en posición cinco primas. Mientras que el último es un hidroxilo libre en posición tres primas. O sea que tenemos extremos cinco primas y tres primas. Nada más. Sigamos. Sabemos que todos los ARN se sintetizan en el núcleo. Pues sabemos que su síntesis requiere de un ADN molde. Aunque ellos son transportados luego al citoplasma para producir unas proteínas. Existen tres tipos principales de ARN que participan de forma directa en la síntesis de proteínas. El ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. Que estos se localizan en el citoplasma. Fuera del núcleo. Bien. Acá podemos observar el ARN mensajero que es la copia de la base. La ARN de transferencia que tiene esa formita que une los aminoácidos para formar proteínas en los ribosomas. Y tenemos el ARN ribosómico que asocia las proteínas y forma los ribosomas. Bien. Acido desoxirribonucleico. O sea, el ADN. Está formado por dos cadenas de desoxirribonucleotidos. Una cadena está presente, están presentes las cuatro clases de nucleótidos. Adenina, guanina, citosina y timina. Acá sí podemos encontrar la timina. En el ADN no hay nucleótidos de uracilo porque son pertenecientes al ARN. Los nucleótidos de una misma cadena se unen mediante puentes fosfodiéster. Las dos cadenas que forman las moléculas de ADN son antiparalelas. Pues sabemos porque están orientadas de cinco primas a tres primas y de tres primas a cinco primas. Ahí podemos ver la estructura del ADN. Aquí tenemos la adenina, timina, citosina, guanina y el esqueleto de azúcar. De fosfato y azúcar. Bien. La regla de complementariedad entre las bases determina la composición de bases de una cadena que es absolutamente supeditada a la de la otra cadena que forma la molécula. Ambas cadenas son complementarias. Bien. La famosa estructura que presenta el ADN corresponde al modelo presentado por el biólogo James Watson y el físico Francis Crick. O sea que van a ver que más adelante le van a ir a presentar la estructura de Watson y Crick, que es la famosa cadena enrollada que podemos ver acá, que parece una escalera de caracol. Bien. Acá tenemos, tenemos nucleótidos, la adenina, guanina, timina, sí, tocina y el uracilo. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? No, brinca. Buenísimo. Pasamos a genomas y genes. El genoma de una célula de la totalidad de la información genética contenida en una secuencia completa de ADN. Entre los genes se incluyen los fragmentos que contienen información para fabricar una proteína. O sea que sin ellos no se puede fabricar una proteína. Los genes que llevan la información codificada para producir proteína se transcriben en ADN mensajero. Bien. Hay genes que se transcriben y otros que solamente no. O sea, eso tienen que saber también. O sea, como dice ahí, que se transcriben pero no se traducen. Significa que el fragmento de ADN se utiliza como molde para sintetizar una molécula de ARN, pero esto no tiene información codificada para fabricar una proteína. Bien. Un gen puede definirse como un fragmento dentro de la secuencia del ADN que codifica una proteína o una molécula de ARN estructural o una molécula de ARN catalítico. Bien. La transcripción es el proceso en el cual la secuencia de bases de un gen se utiliza como molde para la síntesis de una molécula de ARN. Cada gen presenta una región promotora o promotor que señaliza el sitio donde comienza el gen y el nucleótido de la secuencia donde debe iniciarse la transcripción. A su vez, otras secuencias terminadoras del gen marca el punto final de la transcripción. La transcripción de un gen requiere la actuación de la enzima ARN polimerasa, que ya la deben de conocer. Acá podemos ver que tenemos el promotor y el terminador. Bien. Sigamos. La ARN polimerasa avanza sobre el gen separando las dos cadenas complementarias del ADN que lo forman, o sea que abren sus horquillas. Una de las dos cadenas, la que la ARN polimerasa recorre de 3' a 5' es utilizada como molde o plantilla para hacer copia. La cadena complementaria se queda orientada de 5' a 3' en el antimolde de ese ejemplo. No es utilizada. Como vemos, ahí empieza el promotor, empieza a copiar la horquilla del ADN de 3' a 5' que ahí es donde aparece el ADN mensajero. Bien. El proceso concluye cuando el ADN polimerasa llega a la secuencia terminadora. En los eucariotas la transcripción se lleva a carbón en el núcleo celular. Sabemos que el ADN, que es el ADN mensajero, viaja hasta el citoplasma donde produce una proteína. Bien. Código genético. Es la secuencia de bases de los ARN mensajeros. Está codificada la información para la síntesis de proteínas, como ya lo vimos. Estos genes constituidos por tripletes de nucleótidos. Las cuatro bases pueden formar 64 tripletes diferentes según el orden en que se combine. Los tripletes, una vez transcriptos a la ARN mensajero, reciben el nombre de codones. Tenemos los codones stock, que son uracilo, guanina y adenina. Uracilo, adenina y guanina. Y uracilo, adenina y adenina. Esto se tiene que acordar. Seguro que esto lo van a tomar. Los 61 codones restantes codifican aminoácidos. Lo volví a repetir ahí sin querer. Bien. La existencia de diferentes codones sinónimos que codifican a un mismo aminoácido es una característica del código que se conoce como degeneración o redundancia. Bien. Ahí tenemos el codón de iniciación, que es adenina, uracilo y guanina. Ahora podemos ver que, no sé si leyeron un poco lo que es el pdf, aparece los codones de iniciación. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Pasamos a ARN mensajero. Es la molécula que lleva la información para la síntesis de la proteína. Estos una vez maduros, se dirigen al citosol, donde son traducidos. Bien. La ARN de transferencia son moléculas que se encargan de transportar los aminoácidos, o sea que transporta la materia prima para la síntesis de una proteína hasta el ribosoma. Tiene una estructura en forma de trébol, que se distingue en los dos extremos, el extremo aceptor del aminoácido y el anticodón. Esto tiene lugar en el citosol antes de la traducción. Bien. ARN ribosomal y ribosomas. El ARN ribosomal es el ARN más abundante de las células. En eucariotas existen cuatro tipos de ARN ribosomales. Los distintos tipos de ARN ribosomales se asocian con proteínas para formar las subunidades ribosomales dentro del núcleo. Bien. La función de los ribosomas es la síntesis de proteína. Los ribosomas se ensamblan en el citoplasma cuando inicia la traducción del ARN mensajero. En un ribosoma funcional quedan delimitados dos canales. Uno en la subunidad menor, donde se ubica el ARN mensajero, y el otro en la subunidad mayor, donde emerge la proteína de síntesis. Acá podemos ver que llega el ARN mensajero y en qué, cómo sale lo que es en la subunidad mayor, la proteína. ¿Alguna duda está acá? Bien. No. Sabemos que la traducción se inicia al unirse el ARN mensajero con el ARN de transferencia iniciador, que transporta metiotina y otras subunidades ribosomales. Bien. La etapa de iniciación. En estos se asocian la subunidad menor, el ARN de transferencia iniciador, el ARN mensajero y la subunidad menor, que ya vemos lo que es la estructura del ribosoma. Una vez completada esta primera etapa, llamada etapa de iniciación, comienza la elongación de la cadena peptídica. Etapa local, de elongación. Proceso catalizado por una enzima peptidil transferasa, el cual, mediante enlaces peptídicos, va uniendo aminoácidos a la cadena peptídica. Cada vez que llega un aminoácido, ocurre un proceso cíclico de elongación. Bien, acá lo podemos ver. La ARN de transferencia se une al codón correspondiente. El polipeptio se encadena en un aminoácido. El ARN mensajero se desplaza hacia adelante y expone en un codón. Y así se van formando las proteínas. Bien. La opción tenemos en la etapa de terminación 1 y la 2. En la 1, es cuando se produce un codón stop o de paro, cuando llega al sitio A. Los codones de terminación no tienen ARN de transferencia complementarios. A ellos se une una proteína denominada factores de liberación. Y la etapa de terminación 2, es cuando todos los elementos que participan en la traducción se separan y se obtienen la proteína. ¿Alguna duda? Buenísimo. Regulación genética, transcriptoma y proteoma. Bien. Las células poseen mecanismos para regular la expresión del genoma en cada uno de los pasos involucrados. En eso controlan qué genes se transcriben en cada momento. Cuáles de los ARN mensajeros atraviesan los poros nucleares para llegar al citosol. Cuál ARN mensajero será traducido y a qué ritmo. De estos pasos de control mencionados, el de mayor importancia es el que ejerce el nivel de la transcripción. Bien. El transcriptoma es un conjunto de genes que se están expresando en un momento dado en una célula. La expresión de un gen supone que éste sea transcripto al ARN mensajero. Bien. El proteoma es el conjunto de proteínas que un organismo sintetiza a partir de los genes que contiene. Este conjunto de proteínas determina cómo los organismos, cómo funciona su cuerpo, cómo se comporta o la lucha contra infecciones. Bien. Pasamos a ADN y ciclo celular. En el ciclo celular, la célula surge, sabemos que por división de células a partir de otra célula preexistente. La célula madre duplica su materia genético y luego lo distribuye, de manera que cada futura célula hija reciba una copia completa del mismo. Las células hija se heredan una copia íntegra de la información genética presente en la célula original. Bien. El ciclo de vía de una célula de eucariota o ciclo celular comprende de una etapa de interfase, una etapa de división celular o etapa M. Bien. Acá podemos ver la interfase. La célula madre que le ocurre la división celular y salen dos células hijas. Y que cada célula hija repite el ciclo. Bien. ¿Alguna duda? Bien. Sabemos que la interfase se subdivide en tres etapas. La G1, la S y la G2. Esta es la etapa de crecimiento celular, que hay una intensa actividad celular, la etapa S de la síntesis, que sabemos que en esta etapa la célula duplica el material genético. Las dos copias son idénticas y permanecen unidas hasta la división celular. Bien. La etapa G2, que es la preparación para la división celular inminente. Y luego ya iniciamos con la fase M o división celular que comprende de la mitosis, donde es la división del material genético y la citocinesis o división del citoplasma. Bien. El programa del ciclo celular consta de algunos puntos de control cruciales. Uno de ellos es el punto R o punto de restricción al final de la etapa G1 En este se chequean fundamentalmente dos variables Que el material genético no haya sido dañado Y que las condiciones del medio circundante favorezcan la división celular El segundo punto de control que podemos hallar está situado después de la fase S Que chequea si la replicación del ADN se realizó de forma completa Y el otro punto de control se sitúa en la anáfase Cuya finalidad es controlar si las moléculas de ADN están ubicadas en la posición correcta Bien, sabemos que si llega a fallar algún punto de control Se tiene que volver a realizar hasta que esté todo perfecto Para que pueda continuar lo que es la división celular Bien, pasamos a la estructura del cromosoma La molécula de ADN en el cromosoma de la célula eucariota es lineal La molécula de ADN de un cromosoma típico eucariota contiene un conjunto de genes Y muchas secuencias de ADN no codificante El ADN no codificante incluye El centrómero formado por secuencias de aproximadamente de 170 nucleótidos Los telómeros cruciales en la vida de la célula Ellos son necesarios para la duplicación completa del cromosoma Los protegen de las nucleasas Evitan que los extremos del cromosoma se fusionen entre sí Y facilitan la interacción del cromosoma con la envoltura nuclear Bien, después tenemos los orígenes de replicación Mejor conocidos como ORI Son múltiples secuencias señalizadoras Altamente conservadas Necesarias para que se realice la duplicación del ADN en un tiempo breve Bien ¿Alguna cosa acá? Yo sí Sí, pregunta vos No, no, no Es que es nada que ver, es de otro tema Ah, bueno Yo te quería preguntar porque en una de las páginas Estaba lo de matriz nuclear O sea, hablando de la estructura de la cromatina En las distintas etapas del ciclo celular Como que especifica mucho O sea, como, no sé, habla de la matriz nuclear Habla de las fibras de 10 nanómetros Como que, como muy específico En cambio, en el PowerPoint de la facu Estaba como por fases O sea, por partes En la interfase pasa esto Y así, como más resumido ¿Vos pensás que nos van a tomar tan específicos? No, oye ¿Me estás hablando del ciclo celular? ¿O en qué en específico? Decime el nombre porque tengo muchas cosas en la cabeza De la estructura de la cromatina En las distintas etapas del ciclo celular No, yo creo que lo único No creo que te tomen mucho Porque no te van a tomar 3 horas de un examen ¿Me entendés? Entonces van a preguntar las cosas como Lo que yo sé que a mí me tomaron Fue el tema de los codones Que eso ya Equivale en lo que es La estructura de la Cómo se representa el gen Esto es del que le estaba hablando Del control Este, el control del ciclo celular También Esto es muy importante No creo que le vayan a tomar Todo lo que yo le estoy dando ¿Me entienden? Yo le estoy como repasando Lo que está en el cuadernillo del cine Claro, como que van a ser cosas muy Claro, van a ser como Pocas cositas Lo que yo les digo Por mi experiencia El que más importa Son fotosíntesis Esto lo que es El ciclo celular De cómo De todos los controles Que yo te dije Los controles del Del ciclo celular Que es muy importante eso también La estructura de un cromosoma Hasta ahí nomás ¿Me entiendes? Porque no es tan importante Por ejemplo Esto del De los telómeros Que es lo que Dice que Protejan a los cromosomas De que no se No se unan entre ellos O sea Haciendo solamente Ni siquiera un cromosoma También es importante ¿Me entienden? Hay cositas acá que Sí, son importantes Y otras cosas que no Que son como muy Ni por arriba Pero las ponen igual Para asustar Ah, claro Listo Muchísimas gracias No, de nada No sé ¿Al otro chico Que quería preguntar? Sí Es algo Nada que ver Para saberlo más Antes había leído En el PDF Que según la duración Del ciclo celular Se reconoce En tres categorías Células Que se yo Y hay una que Dice que No se dividen Y quedan en G0 ¿Cómo Cómo aparecen Digamos De esas Las neuronas Y las células musculares Esa es mi vida Eh Me mataste ¿De dónde salen? ¿O qué onda? Si no me importa Volvérmelo a repetir Sí O sea Acá tengo notado Que Hay tres tipos De categorías Y está Las células Con gran especialización Estructural Que venía esas neuronas O células musculares Y dice que No se dividen Y se quedan en G1 hasta morir Y que se denomina G0 Ah Vos me decís Le aclaro Ahí lo que pasa Es que vos me estás Preguntando Es Sabemos todos Que una cédula Tiene Una actividad En específico En el cuerpo ¿No? Sabemos que La mitosis Repara Lo que es Los tejidos Crea Lo que son Las gametas Para después Producir Con la Con la Mediosis Un Un cigoto Todas las Células Tienen Una función En específico ¿Me entienden? Pero lo que Nosotros Estamos viendo Acá En lo que es La introducción Es ¿De qué Células vienen? ¿De qué División Vienen? ¿Me entienden? Ustedes lo que Tienen que saber Diferenciar Es que La mitosis Son Más que nada Las células Estructurales Que Que se yo Protegen El Intestino La cascarita Que cuando vos Te lastimaste La piel Sabemos que Las células Que se están Ayudando A curar Esa Raspadura Que te hiciste Son producidas Por mitosis Porque Ellos Reparan Los tejidos Lo único Que ustedes Tienen que saber Es la diferencia Entre mitosis Y meiosis ¿Qué hace? ¿Cuál? ¿Me entienden? Ya cuando Ustedes sepan Muy bien Qué es eso De ahí Ustedes van A decir De que Ah, sí Esta Célula Se hizo Por esta división Y por eso Tiene esta función ¿Me entienden? No No hay como Un panel Así específico Que dice Que Las células Tal Hacen tal Cosa ¿No? Onde Ya las células Vienen reprogramadas Para Que ellos Vayan Cuando se Dividen A hacer Su propia Función ¿Me entienden? No les digo Que yo La misma célula Que Se divide Por mitosis Va a ser Que se yo Para La piel No Onde Cada célula Que se va Que se Que se divide Tiene su diferente Función Reprogramada Ya No sé Si ahí Despeje tu Gua Ah, bien Sí, sí Gracias Bien ¿Y seguimos O no? Bien Sí, seguimos Dale, gracias Estructura De un cromosoma El cinetocoro Es una estructura Aperteica Discoidal Que forma Parte Del centrómero Y ayuda A separar Las cromáticas Hermanas En el sitio De unión De los microtúbulos Del uso Con los microtúbulos Del uso Perdón Que contiene Los motores De dineína Que tiran A los cromosomas En la Ana fase Antes De que Una célula Se divida Cada cromosoma Se duplica Durante la fase S Del ciclo Celular Bien Acá tenemos La estructura De un cromosoma Podemos ver Los cinetocoro Las cromáticas Hermanas Los telómeros Que son las puntitas Serían como Las piernas De un cromosoma Tenemos los microtúbulos Del uso Y el centrómero Sabemos que Las cromáticas Hermanas Están unidas Por un centrómero Y sabemos que Los microtúbulos Se adhieren A los cinetocoros De los cromosomas Para hacer La división De las cromáticas Bien Sigamos Tenemos la clasificación Morfológica De los cromosomas En base a esto Se puede clasificar Los cromosomas En posición De centrómero Que determina El largo De los brazos Bien Como esto Yo creo que Deberían De leerlo Por encima Pero saberlo Pero no No creo que Lo tomen a esto Pero yo se los doy Porque está En el Cronograma Claro Sí, por las dudas Sí, les aviso Metacéntricos El cromosoma En posición central Perdón El centrómero En posición central Determina los brazos De igual longitud Es decir Que Los cuatro bracitos Del Del Cromosoma Son iguales El Submetacéntricos Tenemos acá Un par de brazos Que es más corto Que el otro Y El centrómero Se encuentra Alejado Del centro Bien Los Acrocéntricos Que es el Centrómero Que se halla Próximo A uno de los Extremos Por lo tanto Uno de los brazos Es casi Inexistente O sea Que tenemos Ahí un cromosoma Medio Deforme En células Humanas Los cromosomas Sacrocéntricos Poseen una masa De cromatina Llamada Satélite En el extremo De El brazo Corto Ahí les mostro Bien Ahí podemos ver Que el metacéntrico Es Un cromosoma Que tiene Todos sus brazos Iguales El submetacéntrico Que vemos Que lo que es El cinetocoro Está Un poco Más abajo De la línea Y después Tenemos El acrocéntrico Que Tienen Los satélites Y Tenemos Ahí el cinetocoro Que está Casi Lineal Bien Autoduplicación Del ADN Partiendo Una molécula De ADN Que se utiliza Como molde Se obtienen Dos moléculas De ADN Y Entigas Bien Durante La autoduplicación Las dos cadenas Que conforman La molécula De ADN De cada cromosoma Se desaparean Y abren Las bases Expuestas Que se Construye La nueva cadena Bien Se dice Por esa característica Que la autoduplicación Es semiconservativa En las células Eucariotas La replicación Del ADN De los cromosomas Se lleva a cabo Totalmente Durante el periodo S de la interfase Si se acuerdan Se ven bien Las dos mitades De una Burbuja Se llaman Horquillas Es decir Es la que Va a ayudar A que esto Se dividen Las horquillas O se abran Las hebras O como ustedes Le quieran decir Una enzima Alicasa Es la encargada De abrir La doble hélice En cada horquilla Las responsables De la síntesis Del ADN Son las enzimas De la familia De la ADN Polimerasa Bien Entonces Sabemos que La enzima Alicasa Es la que abre La polimerasa En la que transcribe Bien Pasamos a Microsis Y citocinesis El tipo De división Celular De las células Eucariotas La mitosis Se inicia En unas células Después de la interfase De manera Que sus cromosomas Ya se encuentran Duplicados Bien Cada cromosoma Consta de dos Cromáticas hermanas Es decir Dos copias Del ADN Idénticas La mitosis Genera dos células Cijas Genéticamente Idénticas Durante la interfase Del núcleo Se encuentra Durante la interfase El núcleo Se encuentra Organizado Bien Ahí podemos ver La interfase Ahí ya están apareciendo Oh No me había El nombre Bueno Sigamos Bien Esta es la mitosis Tenemos la profase En ella Se produce La condensación De todo el material Genético Que normalmente Existe en forma De cromatina Condensada Dentro de una Estructura Altamente ordenada Llamada cromosoma La metafase Que sucede Después de la profase En donde Esta Donde esta Pierde la Envoltura Y aparecen Los microtúbulos Del uso Acromático Pierde la Envoltura Nuclear Estos Cromosomas Ya se están Alineando En lo que es El plano Ecuatorial Para la División La Enfase Se produce La Se produce La separación De las cromáticas Y Cada cromática Son Atraídas A Los polos De las De las células Estas son Arrastradas Como ya vimos Antes Por microtúbulos Que son Agarradas Por Los centros Por el Tengo mucha Información En la cabeza Chico Bien Sabemos que En la Anafase Se produce La separación De las cromatinas Por las fibras Del uso Que Llevan Lo que son Las cromáticas Separadas A Los polos De las células Bien De la fase Ya en cada polo Los cromosomas Hijos Son rodeados Por una Envoltura Nuclear Se organiza El nucleolo Y Se desaparece El aparato Mitótico Bien La función De la mitosis Reparación Y renovación De tejidos El crecimiento Formación De un organismo Multicelular A partir De la cigota Durante El desarrollo Ambionario Bien Y ahí tenemos La interfase Profase Metafase Anafase Y telofase ¿Alguna Dugas acá? No Creo que Ah no Todavía no No hay ninguna duda La división Del citoplasma Sabemos que Se llama Citosinesis Que es La separación Del citoplasma Bien En la parte Media Del citoplasma Se origina Un anillo Contracti Ahí podemos ver Abajo Se trata De una estructura Formada Por microfilamentos De actina En asociación Con la miocina Que es su proteína Motora Es decir Que cuando se está Por separar La célula Lo que empieza A aparecer Es un anillo Que va como Cortando A las dos células Para que se puedan Separar Y ahí Obtener Dos células Hijas Ahí como dice Estrangula El citoplasma Hasta producir La separación De las dos células Hijas Se tienen que acordar Que seguro Va Es importante Que sepan De que es Un anillo Contractil De actina Y niocina Bien Bueno Finalizamos Acá Si quieren Empezamos Con las dudas Vamos a ver Meiosis Mire Yo le di Yo ya le di En las clases pasadas Meiosis